Número 1. Coge tu rama y forma un círculo. Número 2. Agarrando las dos puntas de la rama para asegurar el círculo. Número 3. Elige 6 puntos en el círculo. Número 4. Escoge tu color de hilo favorito que puedas usar. Número 5. Comienza a amarrar el hilo alrededor del círculo conectando los 6 puntos. Número 6. Pasa el hilo entre los espacios que hemos formado. Ten mucho cuidado que este paso es algo difícil. Recuerda que la pita entra por el hueco y se jala hacia abajo. Repite este paso dos veces alrededor del círculo hasta formar la estrella. Número 7. Recolecta muchas conchitas bonitas de la playa. Finalmente, número 8. Pon en medio una conchita y una trenza para colgar el atrapasueños. Gracias por venir a Club de Chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!